La alta cocina es ahora una alternativa para que muchos jóvenes en alto riesgo del distrito de Agua Blanca en Cali triunfen en restaurantes locales y en el exterior. Mario probó el amargo sabor de la calle y las drogas, pero encontró en la cocina la receta para el buen gusto de la vida. Con esto yo me siento vivo, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Cuando estoy enojado, bravo, me meto a la cocina y ahí se me olvida todo, me desestreso, me da alegría. Desde hace dos años, este joven se dedica a convertirse en asistente de chef en la Fundación Don Bosco. Antes, su mundo era sazonado con drogas y licor. Salía, me iba a fumar lo mío, toda la noche fumando y me entraba ya a comer, a dormir y a volver a estudiar. Al lado de Mario, en la Fundación Cocina para Todos se preparan más de 50 jóvenes de escasos recursos en situación de riesgo. Hoy en día, joven que sale de este proyecto, joven que se incorpora a restaurantes, están en hoteles y están en los mejores hoteles y en los mejores restaurantes de Cali. Pero además, la enseñanza no solo se enfoca en preparar grandes chefs. Generar competencias ciudadanas, sacar jóvenes que tengan valores. Todos ellos sueñan con convertirse en uno de los elegidos para cocinar en un crucero, en un fino restaurante o en una cadena hotelera.